En todo Hay cierto grado De verdad Quien crea Destruye al final Confiar en el habla De un criminal Es poner al fuego La vida Y verla quemar Y verla quemar Uno es culpable Si comete error Pues nadie se salva De la humillación Y sientes de nuevo La misma impresión Que tienes cada vez Que hablas sin voz Y arrastras contigo Es el destino Que te permitió Te niegas Rehusas Tener corazón Si sientes afecto Te vuelves atroz Que por ti estoy Que por ti estoy Porque estoy mal Que por ti estoy Que por ti estoy Errade de nuevo una sensación Que gime por los que no pudieron ver No pudo ver, no pudo ver, no pudo entender Que en otros generamos la misma impresión Pero tienes de nuevo esta sensación Que tienes cada vez que hablas sin voz Y arrastras contigo ese destino que te permitió Te niegas, rehúsas tener corazón Si sientes afecto te vuelves atroz Que por ti estoy, que por ti estoy, por ti estoy mal De nuevo la misma impresión 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 ¡Gracias!